Yo tengo huesos de esos esqueletos que yo tengo. El hecho de que Marino Vinicio Castillo no haya incluido todas sus propiedades en su declaración jurada de bienes constituyó una grave violación a la ley 8279 a juicio de diferentes instituciones de la sociedad civil. Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador de Alianza Dominicana contra la Corrupción, consideró que lo más lamentable es que la actual legislación no establece sanciones para los funcionarios que incurren en irregularidades similares. razón por la cual reclamó que la ley sea modificada. Una gran oportunidad para plantear la modificación de esta ley y establecer un régimen de consecuencia que pueda corregir situaciones como la que se ha presentado de parte de quien tiene que velar precisamente por el cumplimiento del pacto ético firmado por el Presidente de la República y todos sus funcionarios. De su lado, la directora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, exigió al funcionario que rinda cuentas de su actuación. Que rinda cuentas sobre el tema de la declaración jurada de bienes. Que no desvíe la atención sobre ataques a instituciones o a personas. Nadie está persiguiendo su familia. Lo que queremos es, de una vez por todas, que su declaración jurada sea acorde a lo que dice que tiene y a lo que se establece con las pruebas que no ha declarado. Pero las irregularidades en las declaraciones juradas de bienes no son exclusivas del director de Ética e Integridad Gubernamental, sino de casi el 90% de los funcionarios públicos, según el Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vital Potentini. Muy bien, eso lo vemos en todos los niveles. Me parece que no hay declaración jurada alguna. Se ha hecho como una costumbre, declaración jurada alguna en el país, que pueda resistir una auditoría, una verificación, si se corresponde con la realidad. Atribuyó a la negativa de los partidos políticos el hecho de que la modificación a la ley de declaración jurada de bienes haya perimido en el Congreso en varias ocasiones. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.